Pues yo me pregunto, Divino Dalí, ¿por qué soy tan tan supersticioso? Pues ¿por qué Dalí eres tan supersticioso? Pues soy tan supersticioso... ¡Ey! ¡Viva! ...y tú lo escuchas. ¡Viva! 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 Música 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 Eso no lo hubieran podido, vale mucho más que pedir a Especo, tu quieres la realidad, ya, 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 ya... ¿Han hecho una obra de arte colosal? Música ¡Gracias!